El buscador de Google celebra el 28 aniversario del lanzamiento del primer álbum de la cantante, diseñadora y empresaria Selena Quintanilla, mejor conocida como la reina del Tex-Mex, quien se convirtió en un ícono de la música méxico-americana. En su doodle de este 17 de octubre, la compañía de Mons and View muestra un video con la trayectoria musical de Selena y de fondo la canción Biri Biri Bambam, el cual está disponible en 18 países y será complementado con una exposición digital a través de Google Arts and Culture. Hoy celebramos a Selena Quintanilla, ícono de música y entretenimiento mexicano-americano, creadora de tendencias de moda, empresaria apasionada, filántropa comunitaria y una de las personas que enseñaron a crecer sin importar quién eres o de dónde vienes, apuntó la plataforma. Selena Quintanilla nació en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971. Comenzó su carrera musical desde temprana edad en un grupo familiar integrado por sus hermanos mayores A.B. y su set. En 1986 fue galardonada con el premio Tejano Music por Mujer Vocalista del Año y fue en 1989 cuando lanzó su primer álbum de estudio, Selena, con el que ganó un premio Grammy por el Mejor Material Mexicano-Americano de 1993. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!